Pero no sé, no sé. Incluso aquí mismo, donde estamos cayendo, pero que nada. Creo que llego y llego justo. Así que llego a Viño Viño. Llego y si llego, llego justo. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Hoy soy Mr. Granol Bomba, loco. De verdad. Derek no venga porque están todos aquí. Bueno. Ya van a matar a Derek también. Buenísima droga de verdad. Con Hany Dueñas ya tuve este presentimiento, ¿vale? O sea, con Hany Dueñas tuve el mismo o similar presentimiento que he tenido ahora último. Ya no, ya me va la otra vez. Vale, no, menos mal. Hijo de puta, de verdad. Cuidado, Erick. Vale, me maté yo solito, loco. Ahora YG, ahora YG. Este señor me sorprende a mi día a día, loco, de verdad. No puedo consumirlo, ¿no ves? O sea, loco, revive. Corre, 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 corre. Otra vez, loco, de verdad. Es salir acá y ya... Huevos, que te jodas. De verdad, es salir... Y que ya tengo fans que me quieren llenar la cabecita de plomo. No, vale. Igual son botpull. Ten cuidado porque yo ya sé cómo funciona yo. Vale, uno derribado y otro en proceso, loco. No tengo balas, pero... Que siempre cuando se me acomodan ahí... No tengo ahora justo ahí, loco. No tengo antes de llevar a la cabecita de plomo. No tengo tiempo que me dejaba disfrutar. Es que no tengo la cabecita de plomo. Qué chiste, porque, ¿asas,as oas? Que también hay muchas veces que me gustan. Tienes estas chichuk. Tienes, ¿quienes? Tienes estas chichas, que no te llenas. Te llenas de plomo. Tienes hacer chichas. Tienes, afecto. Tienes, delante. Tienes, que niños, no me estás desligados. Hablos que yo estado en plomo. Pero de verdad Que te Ah, de verdad Derek, corre Derek, córrele Esta no tiene escudo, loco Me voy a rematar, cierto Ah, a tardar Vamos a tratar de llegar, o sea, no estoy seguro tampoco de llegar Pero vamos a tratar, vamos a tratar de hacerlo No, 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 no sé No, no me pregunten porque no tengo ni idea De qué pasó No, no, no tengo Vale, voy a dejar que el mate al bote Siempre cuando no lo maten en el primer lugar Oh, siempre cuando no lo mate yo Es que aburrute Vale Me sirve Vale Loco, de verdad, Headshot Estas son con... Estas son con Headshot duro, eh Otro más Vale Voy a intentar ir por acá porque... Voy a intentar ir por acá porque... Aquí, me voy a ir Aquí, me voy a ir Van tres continuos, eh O sea, la fallo lógicamente, pero... Loco, cuatro ya seguidas O soy muy bueno o soy muy mal, loco Pero no creo No creo que sea tan bueno como tampoco creo que sea tan malo Es lo que tengo ganas de hacer Esto A ver, espérate Vale Mira, mira Este no se piensa que hay alguien aquí Y en cuanto se quede quieto A ver, esta bien Mira, mira Ya, me voy a dar Estas sonido Ya... No creo que sea tan bueno Aquí una imagen Especial Híjima 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 Heroes No Nah, me maté de caída, loco Bueno Como siempre la cagamos y la cagamos bien Vale, no pasa nada, loco Nos vemos en la próxima Bye bye, pero casi la gano Chau